Y yo, over in London ¿Alguien lo recuerda? Ya, yo quiero a todos cantando, a todos la canción, ya Ya, puro para hacer, ya ¿Cómo vamos a cantar, señor? Tilo, cuando quieras Sí, voy a cantar Brilla en terres, blanco, rayalchilla Cuando las coles, vamos por la ciudad Para descansar, después de un día de platicar Y no sé por qué razón, no lo sé Pero siento esta reacción, por ti Nuestras miradas se cruzaron Sin control, no te irás nunca ya Te amaré, loco soy yo No olvidaré, el mundo estaba Quiero irte conmigo por ti Lo que es caballero, sin dudarlo, me separa de todo Y que todo se cual quiere gustar No hay ganas o brillar Como te mostramos, que no hay nada Que pudieras preparar de todo Solo pienso en ti, yo olvidaré Después que estoy loco de amor Galán conmigo por ti Sustagi Hacer En la Bien Adiós